Ya te mandé la foto que me pediste. Te ves muy linda, muy hermosa. Tú me ves así porque me quieres. Claro que te quiero, pero en verdad es muy linda y no solo físicamente, sino también de tus sentimientos. ¡Suegra! Pásele, suegra. Qué gusto verla. ¿Estabas dormida? Ay, sí, suegra. Me eché una pestañita muy merecida. Me acabo de despertar y bajé de por agua. Pero, ¿qué hace aquí si todavía le falta para la cena? Pues, no sé, llegué antes porque le compré estos zapatos a mi nieta. A ver si por lo menos me pele en lo que se los prueba y me los modela. ¡Suegra! Está bien. Yasmín está en su cuarto. Pásele. Hija, mira lo que te compré. ¿No que mi nieta estaba en su recámara? Sonia, nuera. Yasmín no está aquí en su recámara. ¿Mi nieta no está? ¿Ah? 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 Perdón, pero me quedé de ver con alguien en esa banca, pero a lo mejor me equivoqué. Sí, Yasmín, estás bien. Te reconocí porque Gilberto me mandó tu foto en un mensaje. ¿Usted conoce a Gilberto? Sí. Me escribió que viniera porque se le complicó y quiere que yo te lleve con él. Viví por aquí. No, sí, Gilberto no viene, mejor me regreso a mi casa. Yo no te voy a ninguna parte sin que la pasemos. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Suéltame! ¡No, por favor! Deja de forceguiar porque no te vas a escapar. ¡Déjeme, por favor! ¡No! ¡Déjeme, por favor! No vas a decir. Porque si abres la boca, te mato. Me juren que no voy a decir nada, lo juro. Pues entonces, pórtate bien. Y así no te mato ni a ti, ni a tus papás. ¡Vas a ser reunida! ¡Y no vas a decir nada! Porque este todo va por nuestros chats. ¡No, déjame! ¡No! Y me vas a fascinarte. ¡No! ¡A ti y a tus papás! ¡Vamos dentro! ¡Ay, hija! Ya deja ese celular y ponte a comer. Nada más le doy like a unas fotos de mis amigas buenísimas. ¿Abriste un perfil? Sí. Mi mamá me ayudó y me dio permiso. ¡Ay, ay, Paolo! No me veas así. Ya todo mundo tiene un perfil. Sí, pa. Todas mis amigas tienen perfil y ni modo que yo no. Pero tu agua tiene razón. Ya tuviste mucho tiempo ese celular, así que dámelo. Pero, mamá... Que me des mi celular. Gracias. Cenan en la porfa. ¡Hija! Ya llegué. Qué bueno que llegas, ma. Para que me prestes tu celular, porque el de mi abuela está bien chapa. Uy, yo pensé que te daba emoción verme porque me quieres mucho, no por el interés de mi celular. Ay, no te pongas como mi abuela, que me echó todo un choro a la salida de la escuela porque le pedí su celular. Uy, perdóname, solo estaba haciendo una broma. Bueno, ¿ya me prestas tu celular? No, no te lo voy a prestar. Pero, mamá, ¿por qué no? Porque te compré una tableta. ¡Wow, mamá, ahora sí que te la volaste! Para que ya no me estés moliendo con mi celular, chamaca. Ahorita mismo la empiezo a configurar. ¿Me he visto? ¿Ya me aceptó? Esta niñita me gusta mucho. Y también va a ser mía. Mía. ¿Qué cosas tan lindas me dices, Gilberto? Pues es que tú eres muy linda, Michelle. No puedo decirte otro tipo de cosas. Estoy muy feliz de que me hayas aceptado como amigo. Sí, yo también. Pero bueno, ya tengo que ponerme a hacer mi tarea. No, por favor, no rompas mi corazón. Amiga, ya se acabó el recreo. Sí, Olga, nada más me despido. Tengo que volver a clases. En la tarde me voy a conectar un rato nada más. Praticamos entonces, ¿va? Estaré contando las horas. Te mando besitos. Listo, amiga, ya cerré mi sesión. Gracias por prestarme tu celular. Sabes que cuentas conmigo. Gracias. Y hoy más que nunca que Gilberto me escribió que me quiere mucho. Hasta más allá de la luna. Eres una suertudota, Michelle. Cuando te mandó la solicitud de amistad, yo también lo busqué para que fuéramos amigos. Pero no me apareció su perfil. O sea, que no seas amigo de cualquiera. Y ese guapísimo se fijó en ti. Sí, qué emoción. Así que ni crea mi papá que me va a echar a perder la vida. Gilberto es tan guapo y tan lindo que no me voy a perder la oportunidad de seguir hablando con él. Vámonos, vámonos. Gilberto me está pidiendo que le mande una foto desnuda. ¿Y por qué te espantas? No, no me espanto. Es que no me lo esperaba. No tiene nada de malo, amiga. Así es como nos conocemos hoy. Sí, tienes razón. Nosotros nos queremos y es natural que nos mandemos fotitos sexys. Es más, yo te tomo la foto. Pero pon el seguro. Pero ahí te vas a ver en mensa. Ay, sí, es cierto. Te digo cómo llegar y nos vemos en una hora en una de las bancas del fondo. ¿Qué dices? Que me encanta la idea. No sabes lo feliz que me siento. Al fin voy a poder verte a los ojos. Esos ojos tan lindos en los que me quiero perder siempre. Yo también. Eres tan lindo que sé que la vamos a pasar muy bien. Hoy vas a ser mía. 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 Para que dejes de pervertir a mi hija con tus masajitos. Tranquilo. Tranquilo. Suéltame. Suéltame, lo voy a matar. Suéltame. Suéltame. Májate. Y yo me presenté en el parque para salvar a mi hija. No deje que ese pedófilo se salga con la suya, por favor. Mientras no existe una denuncia de la supuesta afectada, no hay manera de que procedamos en contra de nadie. Nosotros estamos aquí para denunciar formalmente a ese desgraciado. Abusó de nuestra hija. Adelante, díganme lo sucedido. Nuestra hija reconoció a ese sujeto cuando lo vio en la televisión. Se puso muy mal y ya no pudo seguir callando. Y nos contó todo. Aquí tiene la tableta de mi hija, donde va a encontrar las pruebas de que ese desgraciado le envolvió. Hasta convencerla de verse y lastimarla. Augusto Sandoval. Sí, soy yo. Soy el agente Carrillo y vengo a detenerlo por la presunta violación en cuenta de una menor de edad. Ya les dije que ese señor está loco. La denuncia proviene en perjuicio de la menor Yasmín López Almanza. Tiene derecho a guardar silencio y a un abogado de oficio. Si no, puede pagarse uno. La denuncia proviene en perjuicio de la menor Yasmín López Almanza. Sandoval.